El Grupo de Contacto Internacional, GCI, sobre Venezuela, impulsado por países miembros de la Unión Europea, así como por naciones latinoamericanas, se reúne este jueves en Quito, la capital de Ecuador. La reunión es la segunda realizada en Sudamérica, pues sus representantes se vieron el pasado 7 de febrero en Montevideo y ahí fijaron un plazo para la realización de elecciones presidenciales en Venezuela. Un periodo al que le quedan unos 40 días. Hay que tener presente que la Unión Europea no reconoce las elecciones de mayo de 2018, con cuyo resultado Maduro asumió un segundo mandato y aboga por la realización de una nueva elección presidencial que sea libre, justa, inclusiva y transparente. En Ecuador se encuentra el colega Abricio Segovia, periodista de La Voz de América, y con él tenemos el gusto de conversar respecto a este tema. Hola Abricio, gracias, es un placer saludarte nuevamente esta semana. Hola, un placer estar con ustedes compañeros. Efectivamente ya está todo preparado aquí en la capital, en Quito, para recibir esta segunda reunión del Grupo de Contactos sobre Venezuela. Una reunión que llega con una cuenta regresiva, la del plazo que le queda a este grupo para intentar encontrar los mecanismos suficientes para que Caracas convoque elecciones presidenciales. Durante su encuentro en Montevideo pactaron que se daban 90 días de plazo. Ahora esos 90 días les quedan 40. Si no se consigue convocar elecciones en este plazo, el grupo de contacto se disolverá. Y por lo tanto, todos los esfuerzos vertidos, no solamente para que haya elecciones presidenciales en Venezuela, sino también para que haya distribución de ayuda humanitaria, habrán sido en vano. Bricio, el anfitrión Lenín Moreno, recibió credenciales del representante de Juan Guaidó, pero también justo antes de esta importante cita, el gobierno alemán decidió que no reconocería al representante designado porque ya pasaron 30 días desde su autoproclamación como presidente. Y ese era el plazo que tenía para convocar elecciones. Es entendible que no se puedan llevar a cabo sin garantías, pero claramente este va a ser una discusión con el que ahora tendrá que lidiar el grupo. Efectivamente, no escuché el final de esa pregunta por problemas técnicos, pero aquí estarán los representantes de los países que mencionabas de Alemania, también estarán aquí presentes los representantes de Ecuador como país anfitrión. Y las cosas no están fáciles dadas el contexto. ¿Por qué? Bien, pues que para empezar, el país anfitrión, como bien avanzabas, reconocía al embajador de Juan Guaidó aquí en Quito a menos de dos días de que se dé esta reunión del grupo de contacto. También recientemente Ecuador se retiraba de la UNASUR. Por lo tanto, mensajes que se mandan al presidente en disputa de Venezuela en estos momentos, a Nicolás Maduro. Es importante también recordar que en este grupo de contacto, a diferencia del grupo que actúa en paralelo, el grupo de Lima, no tiene representantes de Venezuela, ni del gobierno de Nicolás Maduro, ni del gobierno interino de Juan Guaidó. Bricio, ya mencionaste algo anteriormente. El tema de la ayuda humanitaria sigue sin resolverse y Neven Mímica, responsable europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo, abogó por que actores independientes bajo el liderazgo de Naciones Unidas sean los que distribuyan de forma imparcial y despolitizada la ayuda. Ya la simple mención refleja una perspectiva válida respecto a que haya sido el gobierno norteamericano quien tomó la iniciativa de enviar suministros. Me refiero a que podría no contar con el apoyo de todos los miembros del grupo. Efectivamente, bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre en la jornada de mañana, pero lo que está clara es que la perspectiva y la visión que se tiene desde este grupo de contacto es muy diferente a la que se tiene desde el grupo de Lima en cuanto a la distribución de ayuda humanitaria a Venezuela. Desde aquí se impulsa una iniciativa para que sea distribuida a través de los mecanismos que facilita Naciones Unidas y eso se hace, dicen, para evitar una politización de la distribución de ayuda humanitaria, algo que aseguran desde el grupo de contacto sobre Venezuela que ocurrió con ese intento de suministro, de difusión de suministros alimentarios y médicos a Venezuela el mes pasado con la iniciativa de Estados Unidos y también del gobierno interino de Juan Guaidó en la frontera de Caracas, quiero decir, de Brasil y también de Colombia. Por otro lado, Bricio, Federica Morguerini, la canciller europea, anunció el encuentro en un vídeo en el que dijo que el trabajo del grupo de contacto es el único que vale la pena considerar, la única iniciativa política existente que tiene acceso ante todo a los diferentes actores dentro de Venezuela. Vi un muy buen reporte que hiciste previamente en que incluís las declaraciones de Morguerini refiriéndose a una visión internacional común. Esto deja en una situación incómoda a los países miembros del grupo de Lima porque de alguna manera deslegitima sus esfuerzos para lograr un cambio hacia la democracia en Venezuela. Efectivamente, y no solo eso, sino que incluso podríamos decir que el hecho de que haya dos grupos actuando en paralelo sobre los mecanismos que se deberían llevar a cabo en Venezuela para alcanzar unas elecciones presidenciales podrían ser incluso contraproducentes. ¿Por qué? Porque los objetivos son diferentes. Mientras que en el grupo de Lima se aboga por la salida inmediata de Nicolás Maduro del poder desde el grupo de contacto, que se reunirá mañana aquí en Quito, se aboga por mantener la soberanía de los gobiernos elegidos, tanto el que se encuentra en disputa en estos momentos, el de Nicolás Maduro, como también por el interino de Juan Guaidó. Y atribuyen todo tipo de decisión para la convocatoria de elecciones presidenciales a el mismo pueblo venezolano porque lo consideran una cuestión venezolana. Bricio, gracias por tu reporte y por tu apoyo con esta intervención desde Ecuador. Hasta la próxima. Un saludo, compañeros. Un saludo, compañeros.